Ahora le escribí ahí en su video un comentario, le dije que se pusiera de acuerdo conmigo. Ahí hubieron otros también que habían compartido, pero estaba por abajo de los 10, no lo pusimos. ¿Pero Julio no estaba ahí? No, porque estaba por debajo de los 10, no se pusieron. Julio, tú compartiste 10 nada más. Acuérdate que fue hasta que el live... Recuerda que no es ese video, es cuando el live se acaba. Ya se cierran los contenidos. Explícale tú, explícale tú. Chuchito, ¿no? Un chuchito, creo que es de Cuba. Ay, de la gente de Guacaz. ¿De la gente de Marino? No, lo que pasa es que el live, a partir de que ya se cierre el live, ya se deja de contar porque si se queda, se cierre el live, la gente sigue compartiendo y entonces, imagínate tú, no se va a saber nunca quién fue, quién fue el ganador. Ya a partir de ese cierre el live, es que se hace el conteo y el que más ahí tuvo fue, estaba entre Chuchito, Alejandro, Iván Segura, pero bueno, Chuchito Alejandro por 47 y Iván Segura 27. Y hubo otros que tuvieron 10, pero bueno, ya se estaba muy por debajo de los 20 y no se notaron que quizás julio es como se llama.